AniSafe es un dispositivo con GPS que no necesita carga y que sirve para localizar a personas perdidas. Es el proyecto de una empresa malagueña, WorldPin. Está dirigido a niños pequeños y personas mayores con Alzheimer o con problemas de memoria. Es completamente autónomo y la localización se realiza a través de una aplicación móvil. Estar tranquila en el parque mientras tu hijo juega o saber que si un ser querido se despista dando un paseo, podrás localizarlo enseguida. Son algunas de las situaciones a las que responde este dispositivo un PIN provisto de GPS que no tiene batería y por tanto no necesita ser recargado. Una idea que estos emprendedores han creado en Málaga. Un GPS con un sistema de geolocalización global y que funciona con el movimiento biomecánico. No lleva ningún tipo de batería de litio que pueda dañar el medio ambiente. Utiliza también como sistema de cosechamiento de energía células esféricas solares o en la propia radiofrecuencia. El dispositivo, denominado Menisafe, está pensado para ser utilizado por niños pequeños y también por personas mayores con Alzheimer o problemas de memoria. Responde a la necesidad de esos familiares que han pasado por la desagradable experiencia de perder por algunos minutos a sus familiares. En cualquier segundo tú puedes atrabiar a una persona o yo por ejemplo con mi padre cuando tuvo Alzheimer, el pobre en eso primero cuando era consciente no se atrabía ni a dar un paseo. El dispositivo se coloca en la ropa o en algún accesorio y se activa y se controla a través de una aplicación móvil que señalará la ubicación exacta de la persona que lo porta y también la ruta que ha seguido hasta ese punto. A parte de la autonomía lo que aporta es mucha tranquilidad tanto a cuidadores como a familiares. Poder venirme con el niño al parque, no tener que estar totalmente pendiente de él y sobre todo eso poder contestar algún mail o alguna llamada de trabajo. Me da mucha tranquilidad saber dónde puedo encontrarla de momento. A través de una campaña de crowdfunding pretenden obtener la financiación necesaria para crear el prototipo funcional, las primeras 500 unidades y también unas preseries para que las utilicen asociaciones que trabajan con personas con Alzheimer o autismo en todo el territorio español.